Me parece que hay dos planos. Uno, el plano de los libros, en donde sostiene una falsedad. No hay libros parados en la aduana. Hay un acuerdo firmado entre la Secretaría de Comercio y las dos cámaras del año pasado. Los libros circulan absolutamente en la Argentina. Me parece lo que quiere, y este es el otro aspecto que es más profundo, es un Estado inerme, un Estado ausente. Y este Estado es un Estado presente, un Estado que controla en el mejor sentido de la palabra, un Estado que contribuye y alienta para seguir construyendo trabajo argentino. Nosotros hemos distribuido 45 millones de libros desde el 2003 y este año, la semana pasada, ya hicimos un acuerdo con ambas cámaras para comprar 6 millones de libros más, todos hechos en el país. Me parece que esta es la discusión, pero lo que insinúa, o más que insinúa, lo dice claramente, es que hay miedo en la sociedad argentina y que hay falta de libertad. Entonces, esto es absolutamente inaceptable, porque ya deja de ser una discusión arancelaria o aduanera y se convierte en una falsedad profunda. Y entonces lo que yo digo, y lo dije ayer, es que aquellos que dormían profundamente en la noche del horror en la Argentina, o festejaban, muchos de ellos festejaban, mientras se arriaban miles de compañeros de sus casas llevándolos a la muerte, hoy se levantan sobresaltados. En esta democracia hay alguien que sin faltar a la verdad se pueda sentir amenazado, pueda levantarse de velado, sobresaltado por el futuro de sus hijos. La verdad que se deben estar sobresaltados o preocupados los pibes que le cierran cursos, los pibes que asisten a un Estado ausente. Entonces, me parece que esta es la discusión más profunda en la Argentina que ayer se insinuó en la Feria del Libro, y es bienvenida. Es una discusión de proyectos políticos. El jefe de gobierno minimiza esto cuando dice, no, yo no hablo en relación con la recuperación de la soberanía de los hidrocarburos, que se manifestó en contra, y dijo, no, yo no hablo de modelitos, sino de intereses en el país. Bueno, claramente hay modelos, hay modelos en pugna, hay dos modos de mirar el Estado, hay dos modos de mirar el pasado, por eso de paso estamos acá en esta escuela para conmemorar la desaparición de 17 alumnos. Si gobernara el macrismo en la Argentina, no habría pasado, no habría soberanía, no había aliento al trabajo argentino. Entonces, esta es la discusión que hay que dar. Argentina es el país de América Latina que más consumo de libros tiene. La feria del libro tiene 5.500 expositores, que es el 30% más del año pasado. Si hubiera cada vez menos lectores, la verdad que habría cada vez menos editores y menos editoriales. Y este es un país que cada día crecen las editoriales. Si hubiera libros que no se hacen en la Argentina, van a entrar como están entrando, no hay un solo libro detenido en la aduana. Pero dijo más Lombardi. Lombardi citó a Mariano Moreno hablando de la tiranía. Entonces hay que salir enfáticamente, porque si esto es una tiranía, si este es un país que tiene miedo metafísico, si este es un país que ha perdido la libertad, estos muchachos cuando estaban en el horror, yo no los imagino estando en la resistencia de ese horror. Quizá muchos de ellos formaban parte, y no lo digo por Lombardi al cual le tengo aprecio, pero quizá muchos de ellos formaban parte del grupo de empresarios que le pedían a Videla más represión. Salió hace pocos días un libro en donde Videla dice que el empresariado argentino en la época de la dictadura le pedía más represión, que se habían quedado cortos. Entonces me parece que también de esto estamos discutiendo en la Argentina.